¿Se imagina usted degustar de toda esta variedad de platillos que tenemos acá? Pues eso puede hacerlo el fin de semana 8, 9 y 10 de marzo en la Comunidad del Jardín que se va a estar realizando la edición número 5 de la denominada Feria de la Mora una actividad propiamente de la Asociación de Productores de esta Comunidad del Cantón de Pérez Celedón veamos más información precisamente de esta muy bonita actividad que se tendrá el próximo fin de semana Riquísimo, ¿verdad? Se veía todo eso, pero ¿qué es exactamente estos productos derivados de la Mora? Tengo aquí a mi lado a Lorety Gamboa, ella es vecina de la comunidad y también quien se carga de hacer muchísimas de estas recetas Bueno, cuéntenos un poco esta exposición, ¿qué es parte de lo que la gente podrá disfrutar el próximo fin de semana? Allá 8, 9 y 10 de marzo en la Comunidad Bueno, estos son productitos que hacemos varias personas de la comunidad aquí tenemos, estas son unas cajetitas de chiverri con mora también están las cajetitas de coco con mora empanaditas con mermelada de mora tenemos el vinito, vinito de mora, delicioso por allá tenemos una mermeladita de mora, también riquísima este que está en esta botellita es un té de hoja de mora con mora ¿Cómo es eso? ¿Un té de hoja de mora con mora tal vez? Sí, bueno, la mora es como para darle el colorcito un poco porque el té obviamente va a quedar verde, ¿verdad? pero en realidad el que tiene la propiedad son las hojitas de mora que tienen muchos antioxidantes y en esos postrecitos tenemos un cheesecake de mora bueno, el cheesecake y lo que lleva arriba es un topping de mora que es una mermeladita de mora especial y luego el mousse de mora y más allá tenemos unos heladitos pero están por... Hay de todo, o sea, de todas las personas pueden disfrutar, pueden degustar, comprar ese fin de semana que se va a realizar esta fecha Sí, por supuesto, esto y mucho más cositas, ¿verdad? Así que todos cordialmente invitados Claro, los invitamos para que participen el 8, 9 y 10 en el jardín Como veíamos anteriormente hay muchísimos platillos que disfrutar durante la Feria de la Mora Para brindar más detalles, esta tarde también realizaron en las instalaciones del Ministerio de Agricultura y Ganadería una conferencia de prensa Eso indicaron los representantes de la organización Principalmente porque es una actividad productiva Es una actividad que dependen aproximadamente unas 200 familias en el sector Hay unas 500, 600 hectáreas de mora Mora silvestre, esta mora que vemos acá Y se producen aproximadamente unas 600 toneladas de mora Eso equivale a un ingreso económico muy importante para la población Y es una actividad que se desarrolla principalmente en el sector del Cerro de la Muerte Principalmente en Jardín, en División, Macho Mora, Villamils, Alto Jaular, Buenavista, La Piedra Y ahí es donde se ubica esa cantidad de productores Y lo que sale de mora para lo que es la agroindustria nacional Y lo que es para consumo como fruta fresca Ya vamos con esta vez la quinta edición Y ha sido ya una tradición en nuestra comunidad Y no solo para la comunidad sino para las comunidades circunvencinas Esperamos o los invitamos para que este próximo fin de semana 8, 9 y 10 de marzo Nos puedan visitar y degustar de los platillos que se realizan ahí a base de la mora También tenemos otras actividades Y eso nos ha ayudado a que nos demos a conocer No solo a nivel del cantón sino a nivel nacional De parte de la asociación de productores pues agradecerles A todos los que nos han prestado la atención Durante todas estas ferias que se han estado realizando Y sin excepción esta que vamos a celebrar El próximo 8, 9 y 10 de marzo Yo como uno de los encargados de actividades culturales Pues queremos o quiero informarles Parte de esas actividades culturales que tenemos Además pues invitarles como lo decía el compañero Tenemos muchos tramos ahí donde van a estar muchas ventas De productos que se elaboran ahí en la comunidad Y de muchas otras artesanías En fin, cositas que podemos compartir con todos los que nos puedan acompañar en la feria Así que ya lo saben, 8, 9 y 10 de marzo Agéndelo desde ya y participe en la Feria de la Mora En la Comunidad del Jardín de Páramo En el Cantón de Pérez Muchísimas actividades como escuchábamos Muchísimos platillos que degustar ese fin de semana Así que desde una vez, tres días cargadísimos de actividades Estas moras, mmm, riquísimas Participe en la Feria de la Mora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!